La Secretaría de Educación de Michoacán, en coordinación con el emblemático Conservatorio de las Rosas, tiene el honor de presentar este concierto con el gran flautista mexicano de talla internacional, Horacio Franco. Bienvenidos. La Secretaría de Educación 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 ¡Gracias! 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 como les digo, modelo renacentista aquí la perforación adentro de la flauta es cilíndrica y no cónica como en las flautas barrocas en las flautas modelo barroca, la flauta se llama flauta dulce o flauta de pico es el nombre correcto del instrumento y existe el modelo renacentista y modelos barrocos, hay un modelo medieval pero es una flauta conservada de la época medieval que es una flauta del siglo XV en Holanda, pero bueno la próxima pieza que tocaré va a ser una fantasía otra fantasía de George Philip Thelman la primera obra que toco fue una fantasía esta va a ser también otra fantasía y es la fantasía número 7 para flauta de el gran depósito alemán Thelman que ocurre en las flautas que ocurre en el ábre que ocurre en la cosa la primera obra que oculta que ocurre en tus señores de la historia la primera obra que ¡Gracias! 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 Esta fue la fantasía número 7 del gran compositor George Philip T. Ahora voy a tocar unas piezas que me encanta tocar, que son varias danzas indígenas, varias músicas indígenas de varias regiones de México. Voy a empezar con el son de la cantarina de los mayas y voy a terminar con una música de los indígenas de Puebla, la danza del espejo historial. Bien, estas danzas han sido recopiladas, sobre todo la del espejo historial, por musicólogos en los años 40 que fueron a hacer trabajo de campo, trabajo de investigación en grabadoras de carrete. Fueron las comunidades indígenas, que obviamente las comunidades indígenas no escribían la música, no escribían su música, porque fue como todas las otras músicas que no son las músicas a las que estamos acostumbrados, la música clásica, sobre todo la música clásica, que fue la que desarrolló tal repertorio y tales condiciones de construcción y luego de academización y luego de estudio, porque los europeos le inventaron hacia el año 1000 una escritura a la música, cosa que nadie la había inventado antes, ni los griegos, ni los egipcios, ni los asirios, ni los sumerios, ni los mayas, ni los incas, ni los olmejas, inventaron una escritura para el lenguaje más fundamental del ser humano, que es la música. La música es el lenguaje más primitivo de los que tenemos, de todas las artes además, porque somos música desde que estamos en el corazón de nuestra madre y percibimos el latido del corazón, el sentido del ritmo, el ritmo cardíaco ya lo tenemos nosotros adentro. Y entonces, gracias a eso, traemos la música por dentro y la música es un lenguaje universal. Después salimos al mundo y vimos, ¿qué cosa? Pues ruidos, que son cantos, canciones de cuna, sonidos, y a partir de ello lo conjuntamos con nuestro sentido del ritmo y por eso la música, les digo, es el lenguaje más ancestral de todos los que existen. Y bueno, ni los indígenas de ninguna tribu en ninguna parte del mundo, nadie, ni los hindús, ni los chinos, les digo, ni los asirios, ni los sumerios, inventaron un sistema de escritura para la música. Los primeros que lo hicieron fueron los europeos hacia el año 1000, apenas hacia el año 1000. O sea, tenemos mil años de escritura que perpetuó a la música, la perpetuó por mil años a la música europea. Pero las músicas indígenas, obviamente, nuestros hermanos indígenas en todo México nunca escribieron su música y por eso también la música prehispánica, toda la música prehispánica se perdió. Se perdió y nunca hubo la inquietud durante mi reinato, al contrario, más bien, de rescatarla. Más bien, lo que quisieron hacer es desaparecer, todas las costumbres indígenas no pudieron porque éramos muchos y éramos muy fuertes. Y entonces la música precolombina quedó totalmente olvidada y quedó totalmente rezagada porque nunca se escribió. No sabemos cómo sonaban las rolas precolombinas, tanto como no sabemos cómo sonaban una rola maya o una rola olmeca o una canción en tiempos de Aristóteles o de Tutankamón o de Azurbanipal. Nunca sabremos cómo suena esa música porque no la aprendieron a escribir, no inventaron una escritura. Fueron muy, muy, muy brillantes, haciendo pirámides, monumentos, inventando escrituras, haciendo matemáticas, etcétera, etcétera, y astronomía, pero no fueron lo suficientemente cautos como para preservar su música y toda la música de antes del año 1000, cuando se inventa la anotación europea, desapareció. Pero gracias a que estos musicólogos fueron a las comunidades indígenas en los años 40, rescataron esta música. Y bueno, voy a tocar una que yo rescaté precisamente en la zona maya, que oí que estaba tocando un flautista y copié rápidamente, pedí papel y la visita, apunté para que no se me olvidara, se llama El Son de la Catarina. Y la otra, La Danza del Espíritu Historial de los Indígenas de Puebla, fue precisamente una de estas obras que los musicólogos en los años 40, los investigadores y los musicólogos, fueron a grabar y luego la anotaron en una partitura, mixta que yo encontré cuando estudiaba en Holanda hace muchos años, hace más de 35 años, la encontré precisamente, encontré uno de estos libros en la Biblioteca Nacional de Ámsterdam porque yo quería presentar algo mexicano en mi examen final y fue ahí donde me encontré con estos libros del Instituto Nacional de Bellas Arts que he venido a dar allá a la Biblioteca Nacional de Ámsterdam en Holanda donde yo estudié y pues de ahí tomé esta Danza del Espejo Historial. Comienzo con El Son de la Catarina y luego La Danza del Espejo Historial. La Danza del Espejo Historial 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 ¡Gracias! 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 Esta fue la partita, dos movimientos de la partita para Flauta Sola de Johann Sebastian Bach, el gran compositor alemán del siglo XVIII, uno de los grandes. Obviamente les decía que estas danzas se bailaban, en la época era una asentista y en la época barroca temprana eran danzas que se bailaban en las cortes. Obviamente ya cuando los compositores como Bach adoptaron esta forma de suite, de colección de danzas, ya en la época de Bach obviamente no se bailaban, pero era música que venía de música de danza y conserva toda la estructura de la danza tal como era antes cuando se bailaban las cortes. Estoy hablando del siglo XV, XVI y del mismo XVII, ya en el siglo XVIII cuando los compositores escribieron muchas suites para instrumentos solos como esta que es para Flauta, suites o partitas, digo lo mismo, la misma acepción de obra, nada más que partita es un término italiano y suite es un término francés, pero las suites, las colecciones de danza, obviamente en esta época ya no se bailaban las danzas con los instrumentos solos. Voy a terminar este concierto con una obra del gran profesor Bach, también una giga que también es una danza de la partita 2 para violín. En este caso, esta música no fue escrita para flauta, casi todas las que toqué fueron escritas para flauta y voy a terminar con la giga de la partita para violín, la partita número 2 para violín del mismo gran Johan Sebastián Bach. ¡Gracias! 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 Este fue, para concluir este concierto, la giga de la partita 2, BW1004 de Johan Sebastián Bach, el gran compositor alemán, y pues fue un gusto tocar para ustedes, para todo el público maravilloso del estado de Michoacán, para los profesores, les mando un enorme abrazo, un saludo muy caluroso y, bueno, pues ojalá que esta pandemia acabe por otro para que se puedan volver a dar conciertos, en vivo porque no es lo mismo dar un concierto donde está uno percibiendo la libera del público donde está uno realmente en contacto y en comunicación con aquellos para los cuales está uno tocando y transmitiendo el mensaje de este compositor vivo o muerto que estoy tocando y que son ustedes el público, pues por ahora nos aguantamos hasta que pase esta pesadilla de la pandemia del COVID-19 pero pues les mando un cordial saludo y todo el agradecimiento de nuevo al secretario de educación, al subsecretario de educación por haber hecho posible este concierto y esta presentación. Hasta pronto.